La Universitat Politècnica de València ha celebrado el acto en el que se han investido 78 nuevos doctores y doctoras. Acompañados de sus padrinos han recogido los símbolos que reconocen el esfuerzo realizado durante años. También se han entregado los premios extraordinarios de tesis doctorales. Alba García Fernández, doctora en Biotecnología, ha hablado en nombre de las premiadas y premiados. Creemos en que el paso que damos, por incierto que sea, intenta construir un punto un poco mejor. Intenta arrojar luz y evidencia científica a retos sin resolver. Y precisamente porque creemos en lo que hemos logrado, nos merecemos no abandonar en este punto nuestros sueños. Nos merecemos que, sea cuáles sean nuestros propios propósitos, la frecuente falta de oportunidades y de recursos a los que se enfrenta la ciencia no frene nuestro ímpetu por seguir haciendo de este mundo un mundo mejor. El catedrático de la UPV e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, José Miguel Adán, ha impartido la charla La Investigación en la Frontera del Conocimiento, Riesgos y Beneficios. Os propongo un ejercicio. Cuando tengáis una idea, visualizad las sensaciones que tendríais si os financian ese proyecto. ¿Qué sentiríais? ¿Qué experimentaríais? Si sentís miedo, quizás frustración, preocupación, pasáis alguna noche sin dormir, seguramente estáis planteando un proyecto en la frontera del conocimiento. Por su parte, el rector Pepe Capilla ha reconocido el esfuerzo del personal investigador y el importante servicio a la sociedad que se manifiesta a través del avance de la ciencia. La recompensa más importante es esa satisfacción que genera el sentimiento de haber contribuido al avance de la ciencia, generalmente obtenido a través de la publicación exitosa de nuestros trabajos y el reconocimiento por nuestros pares. Pero que ese reconocimiento se amplíe y trascienda por ser merecedor de galardones o premios, refuerza fuertemente nuestra motivación. El coro de la Universitat Politècnica de València ha cerrado el acto con el Gadeamus y Guitur.